Cuando tu hija delata a la tóxica Y que se siente que tu no tienes novio porque tu papá te regaña Y que se siente que tu tóxica anda con otro hombre En redes sociales comentinto existen muchos videos en los que los padres e hijos juegan a realizar diferentes retos Sin embargo uno de estos juegos dejó en descubierto a la madre de una pequeña pues esta reveló frente a su padre que su mamá le es infiel Y es que mientras un padre de familia y su niña jugaban al reto que lleva por nombre que se siente El señor molestó a su hija diciéndole que tenía prohibido tener novio a lo que la menor contestó Que se siente que tu tóxica anda con otro hombre Como era de esperarse la respuesta de la pequeña sorprendió a su padre el cual rápidamente cambió su expresión Y comenzó a cuestionar a su esposa sobre si era verdad lo que decía la niña La cual dio más detalles de la infidelidad de su madre Según la menor de edad un día estaba viendo un video y su mamá señaló que ahí estaba su novio Situación que la señora desmintió al asegurar con tono nervioso que se trataba de un integrante de un grupo musical Y es que la cosa no terminó ahí pues pese a que la madre de la niña la regañó por decir mentiras La pequeña agregó que en una ocasión se quedó sola con su hermano mientras su madre supuestamente iba a la tienda Como era de esperarse la publicación generó muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales Algunos de ellos cuestionaron la veracidad del video mientras que otros hablaron sobre el comportamiento de la madre de la niña ¿Quién era su novio? El de acá que estaba acá ¿Ves? Ni sabes, ni sabes contar el chisme completo ¿Cómo se llamaba? No sé No, ahora yo quiero que me digas quién es su pinche novio y si la viste con alguien A ver, ¿tu mamá se ha ido sola a la calle y te ha dejado a ti sola con Julián? Sí, una vez me dejó aquí con Julián ¿Y a dónde fue? No seas pinche mentira, ¿cómo te voy a pegar sola con Julián? Sí, sí, es cierto Una vez me dijiste cuídame a Julián Ay no, no mames, no es cierto Una vez sí me dijiste Esa duda siempre la va a atormentar, la mamá solita se delató dando tanta explicación Mi madre decía quien brinda tanta explicación que nadie le ha pedido algo tiene escondido La niña asustada pero se mantiene firme Fueron algunos de los comentarios que recibió el video